Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hermoso jardín. Hoy les voy a dar una idea para esas personas, o sea, la idea que hoy les traigo es para estas personitas que no tenemos, no contamos con mucho espacio en nuestro jardín y nosotros deseamos tener más plantas. Bueno, les voy a ir hablando un poquito de cómo lo logré yo, o cómo fue que pude hacer esto en mi jardín. Cuando yo estaba en la otra casa, o sea, antes de mudarme a esta, yo contaba con un espacio muy reducido, pero a pesar de eso, yo tenía mis plantas, yo lo que hacía era que trataba de acomodar varias plantas en una sola maceta. Cuando me pasé a esta casa, donde estoy ahora, pues acá contaba con patio, en la otra casa no, en la otra casa solo tenía una partecita que era, como uno le dice acá, la terraza, o sea, en la parte que da a la calle. Tenía un pedacito, era muy pequeño, yo ahí trataba de tener mis plantas y me tocaba muchas veces sacarlas por la mañana y entrarlas por la tarde, porque no las podía dejar afuera, me daba miedo que se las fueran a robar y otras cosas así. Cuando ya me pasé a esta casa, sí contaba con más espacio, no lo voy a negar, acá sí tenía patio. Y ya estando acá, comencé a separar mis plantas. Ya cada planta trataba de darle su matera o maceta individual y me encantaba verla así. Pero llegó un punto en el que ya el espacio que tenía no me era suficiente. Porque, como saben, o sea, el tener suculentas, cada vez que uno va al vivero siempre se trae una, porque como ellas son tantas, ya ustedes entienden esa parte. Entonces, de tantas que tenía, yo, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque sí quería seguir teniendo plantas, pero ya el espacio que tenía para colocarlas ya no me era suficiente. Entonces, comencé comprando materas o macetas de pared, de esas que me eran más fácil ponerlas en la pared, listo. Eso me pareció genial. ¿Qué pasaba? Que las macetas que uno utiliza para la pared, esas macetas son un poquito más costosas que las que compra uno normalmente. Y yo decía, no, para comprar tantas macetas como yo quería, que fueran de pared o colgantes, yo decía, no, eso se me va mucho dinero así y no era justo, o sea, no veía viable invertir tanto. Y yo, ¿y ahora qué? Bueno, un día fui al vivero y me traje unas. Estas macetas son mucho más económicas que las que uno encuentra que son hechas propiamente para la pared. Y yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, un día por lo menos cogí y le hice una, le hice, cogí una, le hice su orificio y la colgué. Bueno, listo, se veía bien, pero yo tenía la duda. Yo decía, ¿será que se cae? Estuve buscando en internet y no encontraba a alguien que me dijera, no, si puedes utilizar una maceta normal, hacerle un orificio y utilizarla. No, no encontraba eso. Bueno, yo intenté y vi que sí funcionaba así de esa manera. Y aparte de todo, o sea, otro inconveniente que tenía aparte del espacio reducido, era que el sol no me llegaba a todas mis plantas. Yo necesitaba, porque hay plantas que sí necesitan tener sol, y esta idea que yo tenía en mente me parecía genial. Decía, no, así sí puedo porque así van a recibir todo el día sol, o sea, van a recibir más sol de lo que están recibiendo y es lo que ellas necesitan. Mire que en macetas plásticas también se puede hacer y quedan muy bonitas. A mí me gusta cómo quedan. Imagínense, yo cuando compraba una maceta de pared, con esa misma maceta que compraba, podía comprar dos de las que son normales y yo misma convertirlas en una maceta para pared. Y me parecía excelente. Mire, por lo menos esta maceta, cualquiera pensaría que no se puede colgar en la pared. Y queda genial, sí se puede. Quedan súper bien así. Cuando son macetas o pocillos, cosas que yo utilizo y son en cerámica, yo trato de utilizar el taladro, pero la broca que le dicen broca de diamante, algo así, si no estoy mal, yo no sé muy bien los nombres, pero sí el taladro y sé que es una broca especial. Porque casi siempre el que me ayuda con eso es mi esposo para hacerlo. También podemos utilizar muchas veces un clavito y le va bien. O sea, no hay problema en hacerle su, en perforar la tacita para hacerlo así. Esa partecita no se la he mostrado porque yo tengo videos perforando tazas que ya ustedes los han visto. Si no los han visto, los invito a pasar. Y van a encontrar varios videos de cómo perforar una taza. También cuando se trata de hacerle agujeros a las macetas. En ocasiones utilizo el taladro, no les voy a decir que no. Pero me gusta más hacerlo con un cuchillo. Ya les voy a mostrar cómo lo hago. Tengan mucho cuidado, eso sí. Cuidado, si son menores de edad, traten de que mejor se los haga un adulto para que no vayan a tener inconvenientes. Pero la verdad, a mí se me hace fácil. Y lo mejor que la maceta no se nos va a dañar. Yo trato de sumergirla en agua. Y mientras que la tengo en agua, o sea, voy a ir perforando con mucho cuidado. Y se darán cuenta que queda perfecta. Ahí nosotros decidimos qué tan grande queremos el orificio que vamos a realizar. Les cuento que a mí al comienzo, a mí se me dificultaba. Decía, ¿cómo hacerlo? Yo trataba de mirar varias opciones, pero con este cuchillo me parece excelente. Y como ustedes saben que la maceta es hecha de barro. Cuando la mojamos, cuando la sumergimos en el agua, o le podemos ir echando agüita. Que de igual se nos hace mucho más fácil. O sea, el barro se hace como más suave. Miren cómo va quedando. Y en cuestiones de nada, nosotros ya tenemos una maceta que podemos colgar en la pared. Miren, no le hacemos mucha fuerza. Es como más de cuidado tratar de ir girando el cuchillito que él va a perforar y queda excelente. Esto sí es de paciencia. Y ya sabemos, nosotros los que tenemos plantas, sí que tenemos paciencia. Yo creo que todas mis macetas están hechas así. Yo las compro y les perforo. Cuando sé que las voy a poner en la pared, les hago su agujero. Y saben que es excelente. O sea, yo he probado de esa forma y me gusta. En ocasiones lo he hecho con el taladro, pero me gusta más con el cuchillo. Siento que yo miro cómo lo quiero hacer. O sea, soy yo quien decide el tamaño que va a tener el agujero. Miren cómo queda perfecto. No se daña, no se va a rajar, no se nos va a partir. Queda súper bien. También lo hago con las macetas plásticas. Miren, esta maceta plástica, eso sí tengan cuidado. Que ahora se van a cortar. Y estas también las podemos colgar en la pared. Nos van a durar. A mí me gusta hacerlo. El truco para que nos queden bien en la pared está en el momento que nosotros vamos a colocar el clavo o el tornillo. Bueno, yo utilizo de estos. Me gustan estos porque quedan como más seguros. Al comienzo sí utilizaba, era un clavito normal y lo utilizaba un martillo, pero yo sentía que hacía mucho ruido como que pegarle a la pared y me daba cosa dañarla. Como les decía, el truco está en que cuando coloquemos el clavo o el tornillo en la pared nos quede inclinado más hacia arriba. Con eso evitamos que la matera se nos vaya a venir hacia adelante y se nos vaya a caer. Igual como cuando colocan su matera colgante, o sea, así como su matera de pared, igual. Pero a mí me gusta, la verdad, como les decía, me parece excelente. Miren que yo tengo macetas plásticas, miren estas y no es que se te va a caer, que por la brisa nada, yo no tengo problema. Miren, casi todas las macetas, por no decir todas, las que yo tengo son macetas normales, no son diseñadas para estar en la pared. Pero como yo tenía esa necesidad, yo creo que de eso salen las ideas, de cuando tenemos una necesidad. Y miren que me quedó excelente. ¿Sí ven? O sea, sí se puede. Y así yo logro tener más plantas como me gusta, porque a mí me encanta tener, ya no me limito, ya no digo, no, es que no tengo espacio. Porque sí logro acomodarlas y se ven bonitas, porque se ven muy bonitas. Este era el martillo que yo utilizaba antes. Yo al comienzo logré colocar, yo creo que como 20 clavitos en la pared con el martillo, hasta que ya dije, no, ya martillo no más. Y preciso llegaba el día del padre, qué mejor regalo para mi esposo que un taladro, que él le iba a dar uso y también me beneficiaba a mí, o sea, me servía mucho a mí. Él quedó feliz con su taladro y yo con las ayudas que él me prestaba después con el taladro. Díganme ustedes en los comentarios, cómo hacen ustedes, o sea, cómo se la ingenian para tener más espacio, para poder acomodar sus plantas. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, te lo agradezco mucho. Díganme ustedes en un comentario, cómo hacen cuando quieren tener más plantas y tienen el espacio reducido. ¿Qué hacen ustedes para poder tener más? Saben, yo antes quería intentar con muebles, pero yo sentía que esos muebles que uno pone en la pared, reduce la luz que le llega a las plantas. Gracias por ver mis videos, que tengan un lindo día, se cuidan.